hola muy buenas les habla top videomaker en un vídeo más sobre hallazgos misteriosos recientemente fue encontrada una criatura extraña no identificada por un pescador de la provincia de Sichuan en china y los pobladores del lugar piensan que viene de otro mundo su descubrimiento conmocionó a los habitantes de la zona así como a los usuarios de redes sociales que afirman que se trata de un producto de la contaminación de las aguas donde se encontraba la criatura es de color amarillento de cuerpo redondo cola larga con bordes en su piel y carente de pelo además pesa cerca de 6 kilos y mide aproximadamente 40 centímetros los comentarios que han recibido las imágenes del descubrimiento son en su mayoría de asco o ripilante horrendo entre otros lo cierto es que el hecho de que mucha gente diga que esta criatura es de otro mundo no significa que lo sea o tenga más posibilidades de serlo la mayoría de las mutaciones de animales marinos son originadas o encontradas en zonas cercanas a países o regiones bastante industrializadas que contaminan letalmente sus costas marítimas y la zona asiática es muy conocida por sus peces mutantes además teniendo en cuenta que el desastre de fukushima está ganando terreno en el pacífico rápidamente no es ni será sorpresa que empiecen a aparecer mutaciones producto de los desechos radioactivos con mucha más frecuencia lo cierto y concreto es que hasta el momento se desconocen más datos respecto a esta criatura pero según informes locales se sigue investigando el suceso